LA NUEVA SANGRE GRUPERA Eres mi princesa Eres mi gran amor Tus ojos tan hermosos Mi alegría, mi corazón Eres mi regalo y te quiero más que a mi vida Eres mi princesa y toda mi ilusión Cuando te quiero Eres mi amor Como te quiero chiquita Y échale Mari Esta es tu canción El cielo Es más bello Contigo Todo es amor Mi niña Mi hermosa niña Doy gracias a Dios Eres mi regalo y te quiero más que a mi vida Eres mi princesa y toda mi ilusión Cuanto te quiero Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor